El objetivo de Luis XIV de imponer la hegemonía de Francia en Europa provocó múltiples conflictos. El último fue el de la guerra de sucesión española, ocurrida a la muerte de Carlos II sin sucesión. Luis XIV quiso colocar en el trono español a su nieto Felipe de Anjou, pretensión que temían Inglaterra, Holanda, Hannover, Prusia, Austria, Saboya y Portugal. Estos países se unieron en la gran alianza de la Haya y apoyaron al archiduque Carlos como pretendiente a la corona española. En una primera etapa la guerra se centró en las fronteras francesas, pero a partir de 1705 se convirtió en civil. Castilla apoyó a Felipe y Aragón respaldó al archiduque. Las batallas de Brihuega y Villaviciosa en 1710, favorables a Felipe, fueron definitivas. Además, ese año Carlos accedió al trono del imperio germánico, lo que empujó a los aliados a aceptar a Felipe en 1713.